Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Fiesta de San Bartolomé, Apóstol Primera Lectura Apocalipsis, Capítulo 21, Versículos 9 a 14 Uno de los ángeles me habló y me dijo Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero Entonces, me transportó en espíritu a una montaña elevada Y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa Que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa Como el de un diamante cristalino Tenía una muralla ancha y elevada Con doce puertas monumentales Y sobre ellas, doce ángeles Y doce nombres escritos Los nombres de las doce tribus de Israel Tres de estas puertas daban al oriente Tres al norte, tres al sur Y tres al poniente La muralla descansaba sobre doce cimientos En los que estaban escritos Los doce nombres de los apóstoles del Cordero Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 144, 10 a 11 12 a 13, 17 a 18 Que te alaben, Señor, todas tus obras Y que todos tus fieles te bendigan Que proclamen la gloria de tu reino Y den a conocer tus maravillas Señor, que todos tus fieles te bendigan Que muestren a los hombres tus proezas El esplendor y la gloria de tu reino Tu reino, Señor Es para siempre Y tu imperio Por todas las generaciones Señor, que todos tus fieles te bendigan Siempre es justo el Señor en sus designios Y están llenas de amor todas sus obras No está lejos de aquellos que lo buscan Muy cerca está el Señor De quien lo invoca Señor, que todos tus fieles te bendigan Aclamación antes del Evangelio Maestro, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Aleluya Evangelio Evangelio según San Juan Capítulo 1 Versículos 45 a 51 En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael Y le dijo Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Y también los profetas Es Jesús de Nazaret El hijo de José Natanael replicó ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó Ven y lo verás Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba Dijo Este es un verdadero israelita En el que no hay doblez Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara Te vi cuando estabas debajo de la higuera Respondió Natanael Maestro, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Jesús le contestó Tú crees Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas has de ver Después añadió Yo les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Déjenos su petición en los comentarios Si le gusta nuestro contenido Por favor Compártalo Dele un me gusta Suscríbase al canal Y active la campanita Gracias y bendiciones Gracias 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 Gracias